Martes 23 de octubre de 2018, bienvenidos a esta entrega de A Diario. Estas son las tres principales de la jornada. Presenta Comer Inor Médica. Por tu salud, lo mejor. Vicepresidente de ACE ratificó intervención en el Hospital de Artigas. El subdirector de Gestión Ambiental, Jorge Gómez, abandonó la lista 15-30 del Partido Colorado y se incorporó a la agrupación del Intendente Pablo Cara. El exintendente Julio Silveira realizó consideraciones sobre el pase también para el Grupo Artigas Adelante del Edil Marcelo Silva. Iniciamos con el desarrollo de la información. La vicepresidente de ACE, doctora Marlene Sica, ratificó en esta jornada la intervención al Hospital de Artigas. Reconoció que hubo debilidades en la gestión del nosocomio por el equipo de dirección. Esa fue una decisión que tomamos recientemente y entendimos que la representación del Poder Ejecutivo en el directorio y además la representación de los trabajadores entendíamos que era necesario transmitir de primera mano a la población en primer lugar, al equipo de gestión del hospital y claramente a los usuarios de ACE esta decisión en el marco también de la comunicación y el trabajo desde la Dirección Departamental de Salud y concretamente nosotros. ¿Qué irregularidades puntualmente se encontraron en el nosocomio local? En realidad nosotros ya venimos trabajando previamente desde hace un par de meses de los cuales ya se habían identificado algunas debilidades y dificultades que se venían subsanando pero no ni al ritmo que nosotros entendíamos que era necesario subsanar sino también con algunas dificultades que entendíamos que era necesario trabajarlo desde el nivel central con un apoyo a la gestión. Es así que hace un poquito más de un mes se definió un equipo del más alto nivel a nivel de la gerencia administrativa financiera y de la gerencia de recursos humanos para apoyar desde el punto de vista administrativo y técnico la gestión del hospital. Ese trabajo se ha venido consolidando pero entendíamos que era necesario avanzar y dar un poco más con una representación presencial del directorio de ACE que de eso se trata la intervención en este caso personalizado con la doctora Mildred de Lima que específicamente va a estar presencialmente aquí en el hospital para conducir este proceso que acotado en el tiempo pero para ir solucionando y acompasando estos elementos y estos procedimientos para subsanar diferentes dificultades. Que tenga debilidades no quiere decir que hayan existido irregularidades o va de la mano. Exactamente. Hay debilidades que se han identificado de diferente índole que nosotros entendemos que es necesario el apoyo del punto de vista no solo técnico sino también en la toma de decisiones que es eso. No necesariamente estamos hablando de irregularidades en este diagnóstico que estamos haciendo y actuando en consecuencia valoraremos si existen irregularidades actuaremos del punto de vista administrativo si es que así se plantea. Pero inicialmente lo que establecemos si son debilidades en algunos procesos del punto de vista administrativo y asistencial que identificándolo tenemos que rectificar. ¿Por cuánto tiempo esta intervención? ¿Hay un tiempo predeterminado o es hasta que se solucione la situación? En este momento establecimos de forma teórica por un mes. Eso no significa que el plazo sea que al mes y un día caiga efectivamente. Vamos a valorarlo en realidad al pasar el tiempo identificando justamente si es necesario continuar en este proceso para seguir subsanando dificultades que se presenten. La directora de políticas de género del Ministerio del Interior estuvo a cargo en la segunda jornada de capacitación a policías enmarcadas en el vigésimo primer aniversario de la unidad de violencia doméstica. Tuvimos la suerte de poder contar ayer con la presencia de la doctora Geru Aparicio, una experta mexicana que trabajó sobre el tema de masculinidades y nuevas masculinidades y prevención del síndrome del desgaste funcional justamente con nuestra policía y también con gente de la sociedad civil y de otras instituciones que estuvieron presentes. Toda esta movida es en el marco del aniversario número 21 de la unidad especializada de Artigas que no podía pasar desapercibido. Hoy vamos a estar trabajando, estuvimos a la mañana repasando un poco lo que es las condiciones de uso de las tovilleras, las novedades que hay y a la tarde vamos a estar actualizando sobre los procedimientos policiales en materia de violencia doméstica y género. ¿El tema de las tovilleras en el departamento de Artigas han sido utilizadas, están siendo usadas? Sí, en este momento tenemos siete casos en el departamento. Es un número bastante importante diríamos porque en realidad donde se concentran más es donde hay más población que es en la zona metropolitana pero Artigas tiene un número que digamos no es muy bajo, siete. ¿Se solucionó el inconveniente aquel de que faltaban algunas oportunidades? Algunas eran, se estragaban, a veces la propia persona las deterioraba. ¿Eso está solucionado? Bueno, estamos trabajando para que justamente ese tipo de incidentes tengan alguna responsabilidad para quien destruye o extravía las tovilleras. Pero además de eso, hemos estado este año con una licitación para cambiar las condiciones también y poder prever ese tipo de casos dentro de lo que nos puede aportar la empresa además de que hay en el Parlamento un artículo que justamente habla de responsabilizar a quienes vandalicen estos instrumentos tan valiosos. En otro tema, la directora general de la Intendencia de Artigas señaló que antes de fin de año se cumplirá con la obra prevista para Barrio Cala. También habló de otras obras en cursos. Hay algunas cosas que tenemos que comenzar, que nos hemos comprometido con los vecinos como son las obras en el Barrio Cala, por ejemplo. Habíamos hablado que íbamos a hacer cordón y que posteriormente íbamos a poner bitumen. En breve vamos a iniciar esa obra. Pero ayer comenzamos a hacer los cordones en Sarandí. Hay obras que yo siempre digo que son importantes. Muchas son por el monto, pero otras son por lo que significan para los vecinos. En este caso, desde que asumimos, nos han planteado la cantidad de polvo, de tierra que además pasan varios camiones por allí. Es en la calle Sarandí casi la vía. También en Misiones. Pero bueno, iniciamos a hallar los trabajos por Sarandí. Decidimos poner cordón cuneta para mitigar un poco el tema del agua, que es un problema allí porque hay casas que quedaron enterradas. Pero bueno, contentos por eso, por iniciar esas obras que hace muchos años los vecinos deseaban y que no se habían iniciado. Además de que seguimos con las obras en el Barrio Rampla, también en el Barrio Sur, y otra serie de obras en otras partes de la ciudad y del departamento. ¿Alcantarillas? ¿Hay alguna en construcción? En este momento, el equipo de Alcantarillas no está haciendo Alcantarillas. Tenemos tres pendientes en el camino de Bruzones. Y bueno, se está trabajando en el proyecto de la Alcantarilla Ceballos. ¿La Comisión de Caminería Rural sigue funcionando, sigue trabajando? Sí, seguimos trabajando. Ahora, en breve, nos juntamos nuevamente. Sobre todo porque ya tenemos que empezar a rever y a planificar el plan de caminería rural del año que viene. Son cosas que hay que hacerlos con tiempos, poder recorrer, poder ver qué quedó pendiente de este año y qué se hace el año que viene. Las obras de Asamblea Unión, que los vecinos habían reclamado, comerciantes también, ¿en qué está esto? Habían reclamado básicamente la lentitud. Sí, se entiende y es una obra en el medio de la ciudad, en el medio del centro comercial también. Y eso puede perjudicar de alguna manera, pero bueno, las obras son así. Se ha tratado de agilizar lo máximo que se puede. Ahora que se empezó a... A veces hay temas de obras que, bueno, que hay que ponerse de acuerdo en los materiales, que hay que hacer ensayos. Y eso fue lo que demoró. Pero ahora que ya se ha avanzado en las primeras dos cuadras y ya se han probado todos los materiales y se han puesto de acuerdo la dirección de obras, la intendencia, la empresa, entonces se ve un avance. En breves también vamos a iniciar con las veredas, así que pensamos que se va a ver un avance mayor y bueno, la gente va a estar un poco más tranquila. Ya volvemos con más información. El subdirector de gestión ambiental de la intendencia de Artigas, Jorge Gómez, abandonó la lista 15-30 del partido colorado para incorporarse a la agrupación Artigas Adelante del partido nacional liderada por el intendente Pablo Cara. Hoy el movimiento Artigas Adelante está recibiendo al Nico Gómez con toda su agrupación y yo esto acá lo quiero destacar de sobremanera. Nico está junto a nosotros en la administración de las primeras horas y tiene méritos sobrados para estar en el lugar que está y hoy nosotros agradecemos enormemente el apoyo que nos da, pero es un apoyo fundamentalmente para seguir trabajando por un Artigas Adelante que tantas necesidades tiene, pero nosotros sin lugar a duda la estamos tratando de ir solucionando en los tiempos y las posibilidades de la intendencia. Así Nico, bienvenido a nuestra casa, a nuestro movimiento y vamos adelante. Agradecer al intendente, a todos los correlacionarios y amigos que hoy decidieron acompañarme en este día que es tan importante para mí, que estoy dando un paso en mi vida que realmente lo pensé mucho, lo medité mucho, lo conversé con mi familia, con mis hijos y bueno, y se tomó la decisión en base, después de haber conocido el proyecto de gobierno que tiene esta administración y el Artigas Adelante, es un proyecto que me sedujo mucho y que me sentí muy identificado con él y que fue en realidad lo que me hizo tomar este paso. Gómez, usted integraba la 1530, previo a esta decisión, ¿un diálogo con el doctor Signorelli para dar este paso que usted menciona? El tema con el doctor Signorelli, yo se lo comuniqué como tenía que ser y es algo que me deja, que me voy con la conciencia muy tranquila que en los peores momentos del doctor Signorelli yo estuve a su lado. ¿Se viene a título personal o trae, digamos, parte de la 1530? El mensaje que tengo yo para los 1530, como se los dije ahora, hay muchos que están acá, yo no voy a ir a buscar a ninguno de los 1530, pero el que quiera venirse, los peores de brazos abiertos. En otro tema, la Comisión de Asuntos Laborales de la Junta Departamental analiza presuntas irregularidades en áreas de la comuna en Bella Unión, también aborda el nuevo estatuto del funcionario municipal. Ha pedido el compañero José González, le voy a dar una mano en la Junta Departamental en lo que respecta a la Comisión de Asuntos Laborales, hace más o menos un mes que estoy en la misma y bueno, tratando de estudiar los temas que estaban en carpeta. ¿Qué temas se destacan? Hay varios temas en carpeta, partimos de la base de una visita que hizo la Comisión de Asuntos Laborales a la ciudad de Bella Unión, por algunas denuncias que había con respecto a motos del municipio, con respecto a vestimentas en el municipio y bueno, y alguna situación que se da con los funcionarios municipales en doble sentido. Una, una compensación que habían pedido en su momento y la otra, dos funcionarios municipales que han ingresado en esta administración y que por orden superior de acá de Artigas no marcan la huella, con nombre y apellido, bueno, y eso lo está tratando la Comisión en este momento. Otro de los temas que está en la Comisión de Asuntos Laborales de la Junta es el tema del nuevo estatuto del funcionario municipal. Nosotros lo que hemos hecho ha sido llamar a compañeros frenteamplistas, que son funcionarios municipales, que están presupuestados, porque los que no están presupuestados no quieren ni siquiera pasar por el local del frente con miedo a que los corran. En la realidad, así como corrieron a 400 en este gobierno, hay muchos compañeros que no quieren ni siquiera pasar por el local del frente. Bueno, ahí hemos llamado y los viernes nos estamos reuniendo para tratar de darle insumo a ese punteo que está pronto ya en la Comisión Laboral de la Junta Departamental. Vemos políticamente que es incorrecto la forma de haberse presentado este proyecto, o punteo, como digamos así, porque entendemos que legalmente tendría primero que hacerlo el Ejecutivo Departamental, o sea, el Intendente de Asesores, con la oficina de Civil, luego mandarlo a la Junta para que este lo apruebe, y luego volver a la Intendencia. Acá el procedimiento en nuestro entendimiento es diferente, se lo presentó en la Junta, eso fue a la Comisión que es donde está, y bueno, se ha llamado a funcionarios municipales, representantes de AEMA, de AEMBU, algún abogado de la Intendencia que ha ido, y bueno, ha quedado pronto ya el punteo ese que va a ser discutido por la Comisión de Asuntos Laborales. Nosotros decimos que no tenemos inconveniente en discutir, de dar aporte al propio documento, pero vemos que no es el procedimiento adecuado o el camino correcto que se debería seguir con respecto a este Estatuto del Funcionario Municipal. Dos trabajadoras de la empresa tercerizada ProGuard, que prestaba servicios para INAO, fueron reintegradas a otras empresas. El presidente del Sindicato de Trabajadores de INAO en Artigas explicó sobre esta y otras situaciones. Recibimos la noticia de nuestro presidente, José López, que me comunica y me dice que en gestiones, hablando con el propietario de la empresa, se logró que fueran reintegradas las compañeras, una al hotel municipal, San Eugenio del Corayno, y la otra compañera al correo. ¿En las mismas condiciones que tenían en la empresa anterior o hay algún cambio en esto? No, las mismas condiciones de trabajo de siempre, nada más lo que tenemos entendido también que Vanesa, en este día fue absorbida por el hotel, o sea que el sueldo es más alto y más redituable. ¿De todas formas siguen con la parte judicial a la anterior empresa o esto caducó? No, no, nosotros quedamos así, cuando se retiró ProGuardian, la empresa dejó un vacío y bueno, como el INAO, como parte del Estado, se hizo cargo de las deudas correspondientes, las cuales cumplieron en la mayoría de ellas. ¿Reunión de presidentes habrá próximamente a nivel nacional? Sí, tenemos una reunión muy importante, jueves y viernes en Costa Azul, donde nos vamos a reunir los 19 departamentos, vamos a tocar varios temas, uno de los preponderantes temas para nosotros es los protocolos de contención para tiempo completo, donde últimamente se vienen situaciones complejas en todo el país, donde hay agresiones a funcionarios, agresiones de chiquilines, y bueno, nosotros estamos buscando una solución a eso, donde se pueda manejar la situación más fácil. ¿Hay llamados para profesionales? Sí, sí, hay llamados, y bueno, en estos días vino, tenemos el tema de los educadores, que hay 30 cargos en haber para Artigas, y ya se formó el tribunal por parte del sindicato, ahora falta que el directorio nombre el tribunal en parte del directorio de dirección departamental. También va a haber llamado a concursos para psicólogos y asistentes sociales. Así que los de Villonión ya está pronto, porque ya fuimos a la primera reunión, y bueno, ya se fijó la fecha para el 23 de noviembre, y se va a corregir el 11, 12 de diciembre, donde se presentaron 7 carpetas. Conocemos ahora la cotización de las principales divisas en esta jornada. La farmacia de turno hoy es Orandre, en Lecuadri, Valdomir, teléfono 477-23066. Ya volvemos con más información. El ex intendente Julio César Silveira consideró el pasaje del edil Marcelo Silva al grupo del intendente Pablo Caram. El edil nacionalista Silva había participado en la última elección del grupo Todos por la Patria. Marcelo Silva integraba la agrupación Todos por la Patria, pero no la lista 86. Él fue electo con su propia lista, nosotros hicimos un acuerdo, y en ese acuerdo, bueno, él se integró, y Merceta a la estructura importante de nuestra agrupación, y a su propio trabajo, logró su lugar en la Junta Departamental, y bueno, y hoy ha tomado una decisión, hoy no. En realidad, Marcelo Silva hace ya, seguramente, más de un año, que había manifestado su alejamiento de nuestra agrupación. Él, bueno, no compartía nuestra posición de seguir integrados al gobierno de Pablo Caram, entendía que nosotros teníamos una posición de sumisión, entreguista, al tener directores en el gobierno de Pablo Caram, y en ese sentido, bueno, tomó la decisión que a él le pareció que era la más correcta, y que, bueno, a nosotros, nada más que nos merece la satisfacción de saber que el nuestro es un partido de hombres libres, a donde cada uno toma su decisión, sin que eso signifique tampoco ningún tipo de enfrentamiento, ni situación que uno no conozca. Yo he andado mucho en esto de la política, y sé que son situaciones que habitualmente se dan, sobre todo la gente que empieza a trabajar en política, y, bueno, busca su lugar bajo el sol, como se dice normalmente, y quienes hace años que estamos en eso no podemos menos que desear éxitos y alegrarnos de lo que es el fondo de la cuestión, que los compañeros sigan trabajando para el partido y dentro del partido. Conocemos ahora el estado actual y el pronóstico del tiempo para las próximas horas. El tiempo en Artigas se presenta cálido con cielo nuboso a 22 grados la temperatura, los vientos soplan del sector este-sureste a 22 kilómetros en la hora, la visibilidad 20 kilómetros, la humedad 49%. Mañana el tiempo se presentará fresco a cálido con cielo nuboso, las extremas la misma 11, la máxima 25 grados. Cerramos esta entrega de A Diario, ya viene Antonio Pedro en vivo, nosotros volvemos mañana a la hora 19 con toda la información local. Gracias, buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!